El curso Inclusión Educativa en la Discapacidad Motriz el objetivo que tiene es brindar herramientas a los docentes de todos los niveles de la educación de cómo abordar la diversidad y en este caso cómo trabajar con niños con discapacidad motriz teniendo en cuenta los aportes que las distintas disciplinas pueden realizar a la función del docente. Es el primer posgrado de formación para docentes en la discapacidad motriz pero pensado desde la inclusión educativa. Está dirigido a personas que están vinculadas con la educación con el objetivo de que puedan acompañar a los estudiantes desde la etapa inicial hasta la etapa terciaria en su proceso educativo. Teletón siempre fue un espacio de formación y buscó los espacios de intercambio con los docentes porque no se puede pensar la rehabilitación infantil en la discapacidad motriz sin espacios de inclusión y la escuela es un espacio fundamental para la participación y de aprendizaje. Este curso lo realiza un centro de rehabilitación, por lo tanto desde nuestro enfoque biopsicosocial lo que pretendemos aportar es desde las áreas médicas y desde las áreas sociales es justamente brindar una información interdisciplinaria para que los docentes tengan herramientas para poder ver a ese niño que tiene una situación de discapacidad motriz desde las diversas ópticas que van a brindar estas disciplinas. Hacemos este curso desde Teletón porque Teletón siempre desde sus comienzos pensó en que, bueno, justamente trabajamos con una edad poblacional en donde la educación es fundamental y tratar de justamente insertar a los niños muy tempranamente desde el CAIF en el sistema educativo y poder ver a ese niño como progresa en los diversos niveles, bueno, con una proyección a futuro, ¿verdad? Para esto se necesitan herramientas y lo que nosotros queremos brindar es justamente herramientas a los docentes para que puedan hacer una inclusión educativa eficaz y, como dijimos antes, ver a los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad motriz desde la integralidad que justamente se requiere. Los antecedentes de este curso, en realidad, hemos hecho visitas a las escuelas de Montevideo, del área metropolitana y también del interior del país. Casi todos los años hemos hecho giras por el interior del país llevando un equipo interdisciplinario, llevando temas de importancia para los docentes con una participación muy importante de ellos y también de los equipos de la red secundaria de atención que son justamente los terapeutas, los médicos que trabajan con estos niños. Teletón se acerca a las comunidades docentes desde hace años. Antes, de una manera presencial, tratando de responder a las demandas, a situaciones puntuales, a estudiantes puntuales. El objetivo de este curso lo que intenta es llegar de una manera más masiva a instituciones y a docentes de todo el país y, bueno, el impulso lo toma con el ciclo de encuentros aulas para todos que se generó este año. Al no poder acercarnos de manera presencial a las instituciones educativas, se diseñó un ciclo de encuentros virtuales con una participación muy importante de docentes que demandaban, de alguna manera, poder contar con estrategias y herramientas para poder desarrollar las propuestas en sus aulas. Que fueron también una manera de acercarnos a la comunidad docente con herramientas, con intercambios, como la antesala, digamos, o como una actividad previa a lo que es ahora este posgrado. Este posgrado también tuvimos la oportunidad en todo este periodo de afinarlo, de, de alguna manera, mejorarlo, de profundizar en lo que queríamos hacer. Por eso, para nosotros es un gran orgullo presentarlo y esperamos realmente que, bueno, que las maestras, que todos los docentes puedan adherirse y puedan encontrar en este curso herramientas para su quehacer diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!